¡Aplausos! de un amigo. Es que la mía se estropeó. ¡Ah, claro! Y como la tuya se estropeó, te vas a buscar otra fuera de casa y soluciona el problema, ¿no? Pues sí. ¿Y a ti te parece bonito escuchar una radio que no es la tuya? No es bonito ni feo. Son cosas que se hacen. ¡Ah! Son cosas que se hacen, dice. ¿Será cabrito? Pancha, para mí que no le está entendiendo. ¡Ah, sí! Me está entendiendo. Es que con la mía me falla la antena, pero con esta la antena se mantiene firme. Fíjate tú. Fíjate tú cómo son las cosas. La antenita le funciona con la de fuera de casa, pero no con la suya. Pancha, ¿tú estás rara o son cosas mías? Sí, estoy rara. Y más rara que me voy a poner. No entiendo nada. Ahora no entiendo nada. Pancha, tranquilícese. Mira, ten valor, ten valor, para decirme en la cara lo que yo sé. Ten valor lo que hiciste hace 40 años. O sea, ¿de qué me habla? Ahora no sabe de qué le hablo. Pero, Panchita, pero que eso pasó hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasó hace mucho tiempo? Que me pusiste los cuernos, Servando. Pero, Panchita. ¿Qué? Verás, Servando, es que aquí Panchita piensa. No, Panchita no piensa. Panchita sabe que le pusieron los cuernos hace más de 40 años. Que te puse los cuernos hace más de 40 años. ¿Pero qué moverías son esas? ¡Ay, ensémoso mentiroso! Tu cobardía me da más coraje aún si cabe. No soy un cobarde. Es que eso no es verdad. Sí es verdad. Ten valor y dime lo que hiciste hace 40 años, Servando. No soy capaz de recordar lo que hice hace media hora. ¿Cómo me voy a acordar de lo que hice hace 40 años? ¡Eso todo escúdate en tu mala memoria! ¡Cobarde! ¡Que no sé de qué me estás hablando! ¡Ah! Pero, Panchita, que Servando... Ahora verás. ¿No sabes? Mira, aquí tengo una foto. Tuya con una Susi, una tal Susi. Y por detrás dice, Servando, gracias por tantas noches de amor. Bueno, eso sería antes de estar contigo. ¡Ah! O sea que lo reconoce. ¡Tendrá cara dura! ¡Que no me acuerdo! ¡Ah! O sea que ni desmiente ni confirma. ¡Pancha! Hace 40 años tú y yo no estábamos casados. Pero hace 40 años ya éramos novios, Servando. Pero tú y yo nos conocemos de mucho para atrás. ¡Pero pancha! Mira, ni pancha, ni perro, ni ropero. Que aquí tengo la prueba, ¿eh? Aquí tengo la prueba de que estás con Susi. ¿Te suena, Susi? Sí, me suena, sí. ¡Ah! Ya nos vamos acordando. Sí, ya nos vamos acordando. ¡Claro! Ya nos vamos acordando. Me parece de cobarde seguir ocultando lo que yo ya sé. ¡Reconócelo, coña! Panchita, que... Panchita, tampoco quieras saber. No, no. Sí quiero saber. Sí quiero. Bueno. De acuerdo. Pues sí, pancha. Estuve con esa mujer. Pero eso son cosas del pasado. ¡Ah! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo reconoció? No, fíjate tú, que yo le di... ¿Qué dijiste, Silvando? Que sí, que estuve con ella. Que... ¿estuviste con ella? Sí. Bueno. Eh... Nosotras nos vamos, ¿verdad, Eloisa? Sí, nosotras nos vamos. Sí. Pancha, eh... Oye, que no hemos oído nada, Panchita, ¿verdad, Eloisa? No, nada de nada, ¿eh? De lo de los cuernos y eso, ¿eh? Panchita, estate tranquilita, que no hemos oído nada. Bueno, nos vamos. Adiós. ¡Gervando, coño! ¿Cómo me dices esto? Pancha, te dije lo que querías oír. Pues yo eso no lo quería oír. ¿No querías la verdad? Pues mira, ¿no? Mira, ¿tú por dónde? Hubiera preferido seguir engañada. Pero, Pancha, eso pasó hace más de 40 años. Oye, ¿y si pasó hace más de 40 años? ¿Por qué, carajo, me lo cuentas ahora? ¡Porque tú me lo pediste! ¡Porque creí que era mentira! Bueno, se olvidamos todo esto y ya está, ¿eh? Venga, no, no, no. Venga, vamos, hermano. Estoy preparada. Cuéntame los detalles. Pero, ¿qué detalles? Que no me acuerdo, Pancha. Lo único que recuerdo es que esa mujer se llamaba Susy. ¡Eso es! ¡Restrígame los detalles para hacerle sufrir! Esto es una locura. Mira, se terminó el tema. No, no se terminó. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, a partir de ahora no vamos a dormir juntos. ¿Ah, no vamos a dormir juntos? Por supuesto que no. Pues mira, muchas gracias. Porque para mí es un alivio. No, esto lo vamos a aclarar como sea, Servando. No hay nada que aclarar. Lo primero que te exijo es que deje de verte con ella. Pancha, hace casi medio siglo que no la veo. No, Servando, tienes que elegir. O ella o yo. Pancha, que llevamos juntos mucho tiempo. No, Servando, aclara tu corazón. Y si nos tenemos que separar otra vez, pues nos separamos. Mejor ahora que no más adelante. Que todavía podemos rehacer nuestra vida. Claro, claro. Es que no me acordaba que todavía estamos en la flor de la vida. Servando, quiero que me lo aclares todo. Exijo explicaciones y las quiero ya. Pancha, esto es absurdo. No es absurdo. Vamos a ir a buscar a la tal Susi y lo vamos a aclarar todo. Pero eso es una tontería, muchacha. No es tontería. Cuando yo digo que la voy a buscar, la busco y la traigo. ¡Pero pancha, pancha! ¡Por favor! ¡Pancha! ¡Es que me desespera! ¡Pancha!